Soy actualmente el coordinador de gabinete, hace unos días apenas fungía como director de servicios públicos municipales, la presidenta me llamó a colaborar con ella desde la coordinación de gabinete, estoy muy contento, es un trabajo obviamente distinto, que me permite, o mi función principal es articular los esfuerzos de los distintos directores y directoras del ayuntamiento de las distintas áreas para hacer que el programa, los proyectos, las tareas que tiene a cargo la presidencia municipal sean hechas con la mayor eficiencia y efectividad de cara al compromiso que existe de parte de la administración municipal con los ciudadanos en Chihuahua, entonces es un esfuerzo de articulación, de coordinación, de buscar hacer las cosas mejor. ¿Cuáles serían los temas prioritarios relevantes para el municipio de Chihuahua para resolverlo? Mira, el municipio ha avanzado unos meses, a pesar de lo corto del periodo, un año y medio, un año y siete meses, de la gestión que encabeza la presidenta municipal María Eugenia Campos. En ese lapso de tiempo corto, prácticamente la mitad de un periodo normal, se ha podido avanzar en muchos temas. En infraestructura, tú sabes que hay infraestructura tanto en el norte como en el sur, obras que son íconos en la ciudad, como el corredor Vista Cerro Grande, que es donde había un espacio de terreno desierto sin nada. Hoy hay un parque enorme y de un nivel de primer mundo en esta parte de la ciudad, que es el sur, y que con mucha frecuencia se había mantenido, vaya olvidada de parte de las administraciones municipales. Hoy está ese esfuerzo, además en diversas colombianas del sur, una serie de infraestructuras relativas a drenaje, a agua potable, que permite que aquella parte también tenga su desarrollo. En el norte, pues podemos ver la cantera, la gasa de la cantera, que es una solución a un problema de embotellamiento vehicular que se daba precisamente en la zona de la cantera y periférico de Bajo Gruntud. También tenemos entrego de la avenida Homero y tecnológico, también otra solución real. Aquí la intención de parte de la administración pública municipal es que la gente pueda estar en su trabajo, en su casa, en menor tiempo y se dedique precisamente a las actividades sustantivas y menos al trayecto, gastar tiempo en el trayecto, que lo que representa con estas soluciones, pues un avance en la calidad de vida de los chihuahuenses. En otros temas, seguridad pública, si bien hay una situación complicada en la ciudad y en el Estado y en el país, hemos avanzado. Hoy mismo se publica algo de información al respecto, en donde la percepción de inseguridad ha decrecido en este último año. Es un esfuerzo que tiene que hacerse siempre. No podemos echar, por supuesto, campanas al vuelo. Pero hay un avance, hay inversión muy importante. La plataforma Escudos Chihuahua, de parte instrumentada por la presidencia municipal, es un esfuerzo extraordinario en términos de tecnología, con inversión importante también, que permite al municipio tener las herramientas tecnológicas para prácticamente tener monitoreado toda la ciudad a través de 500 cámaras oficiales y hasta 3000 cámaras de privados, tener monitoreada la ciudad en tiempo real. Nos permita en algún momento determinado prever situaciones de conflicto, de problemática o incluso de prevenir delitos en la ciudad. ¿Son suficientes estas cámaras que puedan realmente resguardar la seguridad de la población de Chihuahua? Vaya, están ubicadas en lugares estratégicos, que permite tener una visión de la ciudad en tiempo real, en monitores enormes, en donde se puede manipular la información y ver acercamientos de lo que está sucediendo en este momento en la ciudad. Es bueno que los grupos organizados de Chihuahua puedan visitar el centro de operaciones de este gran sistema, Plataforma Escudo Chihuahua. Otra gran función de este Escudo Chihuahua tiene que ver con que la llamada de alerta de la ciudadanía, el 911, por ejemplo. ¿Y es funcional? Porque a veces dicen que llaman y no hay respuesta inmediata. Es funcional, por supuesto. Lo que permite la plataforma ahora es tener un tiempo de respuesta de manera inmediata, con mucho más prontitud. En cuanto se recibe la llamada, se ubica en lugar del problema. Ya las patrullas están de manera automática a través de sistemas que traen las patrullas, patrullas, perdón, contables, tablets que están, que se utilizan. De inmediato tienes ya la respuesta. Esa es la otra parte del sistema. Monitoreo a través de cámaras. Monitoreo a través de drones. Y la tercera parte del mismo helicóptero, el Alcon 1. Y la otra parte de la plataforma tiene que ver con que ahí se almacena una serie de datos que permiten que las indagatorias de las instancias a las que les compete investigar el delito, los delitos ya ocurridos, tengan información para asegurar o para acrecentar las posibilidades de resolución de un delito, por ejemplo, de una situación que se dé en Chihuahua. Entonces, bueno, pues esta es la plataforma, creo que hay un esfuerzo extraordinario. ¿Los elementos policíacos suficientes? ¿Hace falta que van a ser al respecto? Yo creo que ha ido incrementándose, la Academia de Policía ha incorporado nuevos elementos a la capital del Estado, a la ciudad. También hay que decir, o sea, han equipado, han equipado de primer nivel, han policías, equipo táctico y uniformes, chalecos y balas, una serie de instrumentos que les sirven. A las policías se han incrementado, han entrado en funciones nuevas patrullas en la policía municipal. Hay realmente, además, capacitación, atención a las condiciones de trabajo de los agentes policiales. Esto hace, pues, que se denote un esfuerzo integral en el tema de la seguridad pública. Otro tema, los servicios, los servicios públicos. Hace apenas unos días la presidencia municipal pudo echar a andar una serie de estaciones de reciclaje. Estaciones de reciclaje se denomina a un sistema de plataformas que bajo tierra ocultan residuos que son recolectados de manera periódica por parte de servicios públicos municipales. Pero este sistema tiene cuatro compartimentos por separado en donde tú puedes llevar los residuos de manera separada, es decir, plásticos, metales y aluminio entre ellos, papel y cartón, orgánica y todo lo que es el resto de los residuos. Esto para propiciar, inducir a un nuevo manejo de lo que es el manejo de los residuos, una nueva forma de entender esto y reciclar para que el medio ambiente sea más cuidado, para que se arroje menos basura en nuestra ciudad y pueda existir también una recuperación económica para causas nobles que a través del club rotario en este momento. Bueno, esto es un sistema que nos va a permitir avanzar en Chihuahua en el manejo de los residuos. Son temas fundamentales para la ciudad. ¿Tiene las medidas adecuadas para prevenir incendios? Recientemente en el relleno sanitario hubo un grave riesgo allí. Hemos extremado las precauciones. No es extraño que en la basura que se genera en casa de repente vaya una brasa hasta porque tuvimos una carne asada. Hay que tener ese cuidado. Y que esa brasa y ante las condiciones climatológicas, por ejemplo, el último incendio que se dio en el relleno sanitario, lamentablemente fue por alguna brasa y con los vientos esta incendió y no se pudo controlar desafortunadamente. Hemos apretado las medidas de seguridad, tanto en el acceso al relleno sanitario como el que la basura no esté expuesta a cielo abierto, que esté cubierta y así limitar. Si hay un incendio, siempre va a ser posible, siempre va a ser un riesgo. Pero si lo hay, que se mantenga en condiciones bien delimitadas para evitar que se contamine el ambiente y que afecte sobre todo a las viviendas que están en las inmediaciones del relleno. Y ya sobre el tema electoral, ¿qué es lo que pueden decir, no decir en esta época? Pero antes que nada, el que la alcaldesa Maru Campos sea la que esté ya próxima a contender en esta campaña abiertamente. ¿Cómo va a ser el esquema? ¿Qué está haciendo ella hoy en día? ¿Cuidarse también por no mencionar o informar sobre temas que puedan incurrir en algún delito electoral? ¿Y qué está haciendo actualmente? La presidenta municipal está enfocada en el trabajo del municipio. Por supuesto también cuidar las formas, la parte formal que significa el no exponerse en eventos públicos que puedan ser... ¿Se tiene guardadita? No, porque está trabajando, está en las calles. Pero sin eventos públicos que pudieran ser considerados como actos de promoción de su persona. Creo que la mayor promoción que ella puede hacer o que podemos hacer de la alcaldesa es su trabajo, la muestra de su trabajo, que está a la vista de todos los chugahuenses. Ella en su momento habrá de solicitar una licencia, se va a postular para un segundo periodo. Se explica por varias cosas. Primero porque está permitida la reelección a partir de la reforma electoral nacional que hace unos meses. Y segundo porque ha mostrado que el tiempo corto que ha estado como presidenta tiene resultados que brindarles. Tiene cuentas que rendirles a los chugahuenses, buenas cuentas. Y tercero porque ella puede generar la expectativa de mejoría en la ciudad en los próximos años. Ella va a pedir una licencia para acatar la ley y para que las condiciones de la competencia electoral sean equitativas, sean justas. ¿Cuándo sería la licencia y quién quedaría a su hogar? Unos días antes del día 24 de mayo, que es cuando arrancan las campañas electorales locales en Chihuahua. Estará ella solicitando la licencia y estará ya en su calidad de candidata. ¿Y quién ocupa a su hogar? La ley establece que puede ser la suplente en este caso, Margarita Blacallera, o bien si se define, puede ser cualquiera de los que fueron electos en esa elección como miembro de la planilla, es decir, algún regidor o regidora. Pero bueno, eso va a tener que ver con la forma en que se organice esta etapa en la que la presidenta municipal estará con licencia. Y esperaremos unos días más para tener esa definición. ¿El hecho de que sea alcaldesa del municipio de Chihuahua le da ventaja sobre los demás candidatos que contienden por este mismo cargo de la presidencia municipal? Mira, la reelección hay que entenderla como el poder del ciudadano para evaluar y para decidir si un personaje o una persona que ostenta un cargo público continúa o no. Nosotros así lo observamos. Como puede ser una ventaja, podría ser una desventaja, dependiendo de cómo se sienta el funcionario público en tanto a su desempeño. Por eso lo van a decidir los ciudadanos.